Son las 5 de la mañana en la heroica Escuela Naval Militar. El toque de Diana indica el inicio de actividades en este plantel educativo alma mater de la Armada de México. ¡Vete, incorporarse! Tras una revista y antes de comenzar las clases, vienen los honores a la bandera. A las 7 de la mañana en punto dan inicio las clases. Cuatro tipos de ingeniería naval y las licenciaturas en logística e hidrografía son las 6 carreras que docentes con grados de maestría y doctorado imparten a los cadetes, apoyados con la tecnología más novedosa a nivel mundial. Y es que de aquí saldrán los mejores marinos de la Armada de México, incluyendo al futuro almirante secretario, quienes estarán al mando de las operaciones militares y de auxilio a la población civil. Tenemos un compromiso enorme de poder fortalecer la formación del futuro oficial naval, para que el cadete salga mejor preparado y que cumpla con los requisitos y las expectativas que la propia institución y ya no se diga la nación requiere en estos tiempos actuales y futuros, por supuesto. Porque como ya lo mencionó, aquí es la cuna donde se van a formar los futuros funcionarios de marina y ese es un gran reto. Pero en la heroica escuela naval no solo existen las actividades académicas. La educación militar también contempla actividades físicas, pues un grupo importante de cadetes se prepara para ser parte de la infantería de marina. Desde julio de 2008, la heroica escuela naval ha incorporado a sus filas a jóvenes cadetes mujeres, muchas de ellas distinguidas por su don de mando. Pasar obstáculo, muévase, sin miedo, cadetes, sin miedo, infantes, fuerte, fuerte, sin miedo, cadetes, sin miedo. Actualmente tenemos en la escuela naval 140 señoritas cadetes que se manejan de la misma forma en la política de igualdad y equidad de género, con una adaptación increíble al medio y la estructura militar. Uno de los conocimientos básicos para todo marino es la navegación. Por eso la escuela naval dota a quienes se gradúan de guardia marinas de los conocimientos necesarios para recorrer los mares primero a bordo de un velero. La escuela naval tiene dos columnas vertebrales importantes, una es la formación académica y la otra es la formación militar. Entre ambas son inducidas a través de un modelo axiológico que está basado en valores y principios éticos y morales, donde se induce en todo lo que es la formación militar. Desde hace 118 años, esta institución académica de la Secretaría de Marina ha preparado a miles de cadetes que durante cinco años estudian para después incorporarse a las distintas unidades operativas de la Armada de México.